Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo ver Netflix en Ultra HD 4K. Una vez que estemos ya en nuestra cuenta de Netflix, nos vamos a ir aquí a la parte superior derecha y nos vamos a ir a cuenta. Aquí, cuenta amigos, vamos a ingresar. Y es aquí donde nos va a aparecer nuestra cuenta, vamos a bajar un poquito y vamos a ingresar a la cuenta que nosotros tenemos, a la cuenta que estamos usando. En este caso sería esta, Adrián. Vamos a desplegar aquí, vamos a bajar un poquito y nos vamos a ir donde dice configuración de reproducción. Aquí en configuración de reproducción vamos a ingresar. Ahora sí viene lo chido. Y nos va a aparecer de esta manera, amigos, automático. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner en alto rendimiento, ya que la calidad de audio y video sea óptima hasta 3 GB por hora para HD y 7 GB por hora para Ultra HD. De esta manera, amigos, vamos a poder apreciar las películas en HD o Ultra HD. Vamos a darle en guardar. Y eso sería todo, amigos. La configuración ya está cambiada para poder ver los videos en Ultra HD. No olviden suscribirse al canal y ya nos vemos en un próximo video. Chau, amigos, cuídense. Chau.